El NIRCEVIMAP es un medicamento gratuito contra el virus respiratorio sincicial que da protección de forma inmediata. La población objetivo son todos los lactantes nacidos a partir del 1 de octubre del año 2023. El uso de NIRCEVIMAP disminuye las tasas de hospitalización para este virus en un 80 a un 90%. Demostró alta eficacia y seguridad en los ensayos clínicos, recibiendo aprobación y recomendación de uso por parte de las principales agencias del mundo y por parte de la Agencia Reguladora Nacional, el Instituto de Salud Pública. Una simulación realizada por el Instituto Milenio de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile permitió concluir que si este producto hubiese existido durante la campaña de invierno del 2023, se habrían requerido hasta 279 camas para menores de 2 años en vez de las 520 utilizadas por cuadros más graves del virus respiratorio sincicial. Para la región de los ríos, las dosis administradas del NIRCEVIMAP al 13 de mayo, según los registros del DEIS, son de 834 dosis, lo que da una cobertura del 49,32%, que es más bajo que el promedio nacional al día de hoy, que es de 62,7%. Es por esta razón que como Ministerio de Salud hacemos un llamado a acudir a los vacunatorios públicos o privados en convenios con la Ceremi para inmunizar a su hijo o hija lo antes posible.